Pienso que entre sábado, si contamos sábado o domingo, o eventualmente el día lunes podríamos estar conociendo ya con certeza la identidad de los restos mortales. Para el fiscal de la nación, José Peláez, la identidad del cuerpo encontrado en el nevado Bomboia se conocerá a ciencia cierta dentro de poco menos de una semana, luego de que sea sometido a una serie de exámenes. Yo creo que una de las pruebas más inmediatas puede ser el ontograma forense. Solamente con una comparación simple de las piezas dentales se puede llevar a la conclusión de que es la persona que estamos tratando de identificar. Otra de las pruebas es la de ADN, que otorga una certeza del 99,9%. Que tiene que hacerse a través de tejidos blandos, si existiera, o eventualmente de huesos. Esta es una prueba que podría estar durando entre cinco o seis días para darnos ya con certeza la identidad. Un equipo especial de medicina legal analizará el cuerpo para determinar las causas y el tiempo aproximado de la muerte. Estas pruebas nos van a decir qué tipo de lesiones sufrió, si estas lesiones fueron sufridas en vida y las causas finalmente de la muerte. Además, según el fiscal, la escena en la que fue encontrado podría dar ciertas pistas del fallecimiento. Y debido a la posición en que se ha encontrado el cadáver, podría decirnos que murió de frío, murió de inamición, murió de sed. Peláez adelantó que el cuerpo no será trasladado a Lima, ya que el caso de Ciro Castillo Rojo reúne una serie de requisitos que le dan competencia territorial a la Fiscalía de Arequipa.